Esto surgió un día que habíamos salido campeón del Super 8, un torneo del año pasado cuando se juega acá. Festejan los festejos. Nos pusimos a juntar y ahí se tiró una idea. Y después, como que se había venido todo abajo, y sobre la hora, una semana antes de que arranque el torneo, nos juntamos acá con Nicolás. Teníamos mínimo una base y empezamos a tirar nombres y... Bueno, nos juntamos, armamos un equipo con la base que teníamos y, bueno, surgió de arrancar el torneo. ¿Cuándo arrancó el torneo? Y... principios de marzo. ¿Cuántas fechas fueron? Son 13 fechas, un torneo de 14 equipos, que hay otro equipo más de acá, de San Carlos. Y bueno, conseguimos 11 triunfos, un empate, una derrota. Bastante buena la campaña para poder salir campeón. Por supuesto. Este es un torneo ya conocido, porque no sé si otros equipos de San Carlos han participado, pero constantemente en los medios de comunicación salen esta clase de torneos, es en el Arena. Sí, sí, en el Arena, en Santo Tomés. Y tienen otro complejo en Saoceviego, que es nuevo también. Ajá. Yo tengo un amigo allá que quería que participemos acá, porque no había ningún equipo de San Carlos participando y... Ajá. participando. Claro, es conocen eso. Es conocen eso. Bueno, hablamos con Juanjo sobre el equipo, cómo estuvo conformado, cuántos chicos eran, y más o menos, sí, si podemos nombrar a todos. Sí, bueno, era una lista de buena fe de 20 jugadores, de los cuales, bueno, es como si fuera un torneo de liga, 11 titulares, y bueno, 6 suplentes, de los cuales, 6, o sea, vos llevabas los suplentes que querías, pero tenías hasta 5 cambios para poder hacer. Bueno, la verdad que se armó un grupo, como ellos decían, de una base de los chicos que venían jugando en el Super 8, yo el año pasado estuve jugando en Central, este año ya dejé de jugar, y bueno, me tiraron la posibilidad, y uno que por ahí que le sigue gustando el deporte para hacer, con un grupo de amigos de Dismolokey, junto con otro, y bueno, se armó este lindo equipo. A ver si me acuerdo de todos. Bueno, Juan Pablo Plasensotti, mi hermano, Eduardo Crespo, Daniel Ramos, alias Garillo, alias Costa, después está Manteca Zareto, no me acuerdo el nombre, Nicolás Zareto, me van a salir malos sobre el nombre. Después está Gabro Dazo, Gonzalo Betis, Joel Nicola, un muchacho de Santa Fe, Facundo Tocini, un amigo de él, que es de la zona de Candioti, después está Esteban de Lisotto, el Piru, Jeremías Landon, Manolo, mi hermano Plasensotti, después está Zapito Batalla, está Francisco Real, Nico Baitán, Santiago Dazo, Maxi Viera, y bueno, algunos me estaré olvidando, Walter Chávez, y creo que estaríamos todos. La verdad que por ahí me voy a olvidar de alguno y ya va a saltar en el grupo WhatsApp, no te acordaste de mí, seguramente. Pero no, la verdad que estuvo bueno, y bueno, como decían acá los chicos, ya arranca el próximo sábado, ya arranca el nuevo torneo, porque un torneo que son ocho categorías, de las cuales se trabaja con metodología de ascenso y descenso. Ustedes estaban en la primera. Nosotros estábamos, eran nueve categorías, perdón, estamos en la octava nosotros, ahora pasamos a jugar a la séptima. A la séptima. Por ascenso y descenso. Bueno, vamos a seguir compartiendo zona con los chicos acá de San Carlos, y un par de equipos más que ascendieron de la zona que estábamos nosotros, así que bueno, como hablábamos recién afuera de las cámaras, de la mitad de los equipos que tenemos en la zona ya las conocemos, así que eso también por ahí es un punto a favor, porque por ahí somos todos desconocidos. Así que bueno, esperemos seguir acá con el apoyo y bueno, tratar de lograr por lo menos el ascenso y obviamente buscar el campeonato. Camille, 50 años acompañando al productor y al desarrollo de nuestra región, con clara vocación de servicio y fuerza cooperativista. Camille, 50 años de beneficios en todos los campos.